Música Amigos aficionados a la lucha libre aquí en la arena coliseo Papamilo Lucha sangrienta como pueden ustedes ver con Mortal Giosay En su primera defensa al título del consejo fronterizo del norte Contra tu rival más difícil Perseos Mira nada más como te dejó pero al final ganaste Así es, como te lo dije En la última entrevista Este cinturón aquí se va a quedar Y este cinturón está para el que lo quiera Pelear conmigo Estoy preparado y lo he dicho Una y mil veces Esto se disputa dentro del ring No importa, así es, conmigo no andan jugando No señoritas Conmigo aquí hay con qué darles Así que esto no me importa Que me rompieron la cabeza, no me interesa Ni siquiera me interesa ni me quita el sueño Tú sabes mi capacidad Aunque haya opinado a la gente Lo que había opinado en las redes sociales Realmente no me tiene sin cuidado Esto es lo importante Aquí lo retuve Soy y seguiré siendo campeón Del consejo fronterizo de lucha libre Que les quede claro Mortal, pero al llegar al ring Aventaste tortillas Algo que no me llevábamos hace años ¿Por qué ese desprecio? Y sobre todo hacia la familia De la leyenda en Nuevo Laredo ¿Por qué contra ellos? Pues para que tengan algo de comer para mañana Eso les va a pasar A cada uno de aquellos que me quieran retar Tortillas para que coman Y yo, pura barbacoa Ahora, hay un reto Ya que lanzaste Ante toda la afición de Papamilo Tu cabellera contra la máscara De Perseus Así es Ya no me interesa Volver a exponer el cinturón Porque el cinturón de aquí es Y aquí se va a quedar Me interesa su máscara Y le he puesto mi cabellera Le he puesto mi cinturón Por la máscara de él Que estoy muy seguro Que se la voy a quitar Si la empresa lo decide Si la empresa llegamos a un acuerdo Si firmamos los contratos correspondientes Vamos a firmar eso Porque ahora yo, Perseus Tú y toda tu familia Realmente no me quitan el sueño Grábatelo Si quieren difundirlo Adelante Para eso estamos Esa es la entrevista de Papamilo Con Mortal USA Que terminó Con la sangre en la frente Con la sangre en el cuerpo Pero finalmente Retuvo el campeonato De peso medio Del Consejo Fronterizo De Lucha Libre Él es Mortal USA ¡Suscríbete al canal!